¿Qué es lo que se hace? ¿Qué cosa digo yo? Yo me voy a ir a ofrecer, señores. ¿Les falta agua para su plata? Señor alcalde, pero a pesar de que el tiempo en que ha estado esta problemática, usted, aunque es tarde, está actuando. Si esas palabras las pones tú, te voy a tener que aceptar. Estoy actuando. Sin molestarse, alcalde. No, no me molesto. Sino que si ya me pones palabras en la boca, voy a tener que decir lo que tú quieres decir. ¿Por qué no te haces la entrevista tú mismo? No, o sea, yo le digo esto porque la población se lo ha dicho, claramente. No, no, no. Por eso estoy solucionando los problemas. ¿Qué me vienes a sacar? De que estoy con ellos. ¿Está molesto, alcalde? No. Esa es mi cara. Lastimosamente mi madre tiene la culpa. Otro punto, otro punto. El señor Lázaro Vicente recibió la visita del decano del Colegio de Ingenieros de Parque. No me vuelva, me vuelvo a decir, culpa, me sales con temas. Es que usted ha dicho que nosotros defendíamos. Yo no he dicho nada. No le hemos defendido a nadie, señor alcalde. Aquí las cosas se dicen claramente. El señor Lázaro Vicente denunció una coima que recibió el señor Rafael Espinosa que usted lo avaló para que ingrese ante la gerencia de Mapa Cañito. Y esto es cierto. Tenemos las grabaciones, tenemos los videos. Señorita periodista, las palabras de preguntas que haces, se las devuelvo de la misma manera. Usted pone palabras en mi boca, que yo avalé. Claro, ¿fue su candidato o no fue su candidato? Mi candidato, pero es representación de todo el directorio que ponen y firman de todos los accionistas. ¿Pero usted no se siente preocupado por esta tremenda irregularidad en Mapa? Señorita, ¿qué cree que se está haciendo? No, porque usted nos ha dicho claramente que prácticamente el problemático, el coimero es el señor Lázaro Vicente. No voy a seguir con tu juego. ¿Me permite que no, por favor, con respeto que se me hace una manera periodista? ¿Por qué tiene usted esta apreciación cuando en Cañita se tiene otra apreciación? Toda la prensa denuncia. Yo creo que, mira, lo único que podría decirte para tratar de llenar tu hambre de odio que tienes... ¿Hambre de odio qué, alcalde? Alcalde, alcalde, estoy hablando y esto puede ser posible de una sanción penal. Yo puedo acudir ante el Poder Judicial para poder vernos ahí la cara y usted decir hambre de qué cosa. Yo no tengo hambre de qué cosa. Quiero la verdad. ¿Por qué usted avaló al señor Rafael Espinoza sabiendo de que incluso está denunciado por acoso sexual y por violación a una menor de 13 años hecha anteriormente? Señorita, por favor, me disculpen, señores, pero no puedo contestar esas cosas porque ya viene... Esto es pues una aberración, ¿no? De que usted tenga que venir a atacar a una persona. Pero no diga tampoco tengo hambre. ¿Hambre de qué puedo tener yo? La información. La información de noticias. Sí, pero usted me está diciendo que yo como que soy sanguinaria. No se trata de eso. No, no, hambre de noticias. Se trata de la vergüenza que está pasando en Mapa, Cañete, en Cañete, en la provincia de Cañete. Se trata de la vergüenza de periodismo para decir tonterías. Por favor, déjalo. No, no, porque tienes una cámara. No soy ensalariado, no. Pero ya estás haciendo preguntas tontas. Preguntas tontas estás haciendo. Señor, por favor, ¿unque es ensalariado del señor? No, no, no. ¿Es su portátil? No, señora. Aquí se respeta la prensa, alcalde. ¿Pero qué es lo que está haciendo el señor? Eres un simple ciudadano como tú. Sí, mire, porque es fácil, alcalde. Si usted no quiere contestar, disculpa, no contesto y me voy. Listo. No contesto y me voy. Gracias. Ahí está. Tengo que poner palabras a lo tuyo. No. A todo lo que tú dices lo tengo que hacer. No, pero usted está mandando, pues, incluso, ¿por qué ordena? Yo no mando a nadie. Señor, cada individuo, cada ciudadano es dueño de hacer lo que quiera. Yo no, tú tienes la ventaja de tener la cámara. No, pero no, usted tiene la ventaja de ser el alcalde. Tiene la ventaja de tener la cámara para poder atacar. Y tener a sus salariados al costado para que traten de esta manera. Es que tampoco se trata así a la gente. Yo no sé quién es el señor. Ah, no sabe quién es el señor. Yo lo he visto en la municipalidad. Ah, pues, de repente, ¿trabaja para la municipalidad? Tendría usted que saber realmente contestar a la prensa. Qué lástima que tengas una mala manera de conducir. No, mala manera de conducir, no, alcalde. No es mala manera de conducir, alcalde. Es fácil decir, no quiero contestar, nada más.